Verónica N., de 25 años, fue asesinada durante el domingo, al parecer por su expareja en el municipio de Papantla, al norte de Veracruz. El feminicidio tuvo lugar en el fraccionamiento Las Arboledas, perteneciente a este municipio papanteco, en las inmediaciones de la comunidad kilómetro 47. Fueron vecinos quienes alertaron sobre el hecho a las autoridades quienes se presentaron en el lugar junto a paramédicos, los cuales informaron de la muerte de la joven, debido a los múltiples traumas que presentaba en su cuerpo. Las investigaciones y búsqueda del presunto culpable quedó a cargo de elementos de la Fiscalía. Medios locales informaron que trascendió que la afinada escuñada del exdelegado de Tránsito del Estado del municipio de Gutiérrez Zamora, Bonifacio Sampaio García, quien es ampliamente conocido en aquel municipio.